tengo la entrada, tengo la salida, no he definido lo que pasa al medio, el proceso y para hacer eso tengo que escribir abre y cierra llaves y tiro una llave para abajo, al igual como lo hacemos con if y acá gente, tengo un espacio donde podamos escribir y ya hemos hecho eso antes o no, en main te suena parecido eso, te suena parecida esa estructura hemos estado escribiendo ya código dentro de una función main es una función gente, hemos estado escribiendo código dentro de una función pero ahora estamos creando nuestra propia función main tiene algo en especial y creo que main se merece una clase para sí mismo así que no te lo voy a explicar ahora, pero acá podemos escribir el cuerpo de la función ¿y qué queremos que haga? queremos saber si es que esa edad es mayor a 18 o no entonces acá podemos hacer boolean, voy a escribir esa comparación boolean es mayor a 18 le voy a poner así nomás a esta variable, es una variable booleana le voy a poner acá edad persona o menor, es menor, es mayor de edad o ya es mayor o igual a 18, tiene que ser mayor o igual entonces gente, tengo esta variable ¿ahora qué hago con esa variable? ¿está lista la función? no tenemos que escupirla así como escupí, no sé tengo que escupir ese resultado para que el usuario de esa función, donde sea utilizada recibe ese resultado y eso se hace con una nueva palabra de Java que vamos a aprender ahora que se llama return return significa retornar en español ¿retornar qué? retornar un valor podemos retornar un valor ahora te va a hacer sentido ¿retornar qué? ¿de qué me está hablando el morza? ahora te va a hacer sentido pero ahora te voy a decir primero que nada esta función recibe un entero y escupe un boolean entonces ¿qué es lo que tenemos que escupir acá? la comparación que acabamos de realizar voy a escribir acá entonces es mayor a 18 entonces te das cuenta que creamos una variable booleana para ejecutar lo que queremos que haga nuestra función y ahora yo puedo retornar ese resultado siempre en una función no siempre, pero vamos a ver funciones que no necesitan un return al final pero casi siempre las funciones que escupen un resultado van a tener al final después de procesar todo lo que tenían que hacer todo lo que definiste al final la última línea de la función un return que escupe el resultado mi función está lista tu función está lista esto está definido pero ya ahora es tiempo de usarla no la estamos usando está definido y yo he hecho yo puedo tirar eso para abajo y hacer como que no he hecho nada pero está ahí, está viviendo y la puedo utilizar en otras funciones eso es lo lindo de la programación que podemos escribir pedazos de código en un lugar y reutilizarlos en otro lugar entonces yo ahora quiero usar esa función dentro de mi función main dentro de la función main podemos usar otras funciones y dentro de esta función también podría usar otras funciones vamos a aprender en el futuro y esto no te preocupes si no lo entiendes todo de una porque vamos a estar haciendo muchas funciones en los videos siguientes pero una función puede llamar a varias funciones ahora yo quiero usar esta función en vez de hacer la comparación así tal cual como lo estoy haciendo acá voy a usar esta función usémosla y para usarla simplemente tengo que escribir llamarla por el nombre que le puse yo como la llamé es mayor de edad este es el nombre de la función recuerda esta es la firma de la función y este es el nombre de la función entonces yo puedo llamarle el nombre es mayor de edad de hecho el id me la va a sugerir porque la reconoce yo puedo escribir acá es mayor de edad a mano o simplemente hacer el auto completado y ahora ¿qué es lo que está esperando? de hecho el id de ella me sopló la respuesta está esperando el parámetro de entrada necesita el parámetro de entrada y eso va a ser la edad y la edad ya la tengo porque se la preguntó al usuario entonces acá pongo edad y ¿dónde está el retorno? ¿dónde está la salida? ¿qué es? ¿dónde está lo que escupe la función? y acá te voy a explicar algo esto gente el programa lo puede reemplazar inmediatamente por su salida pero es lo mismo que si yo copio esto y lo guardo en una variable booleana es mayor y de hecho acá esta variable está guardando el resultado al igual como en la variable edad estamos guardando el resultado que ingresa la persona en el teclado te das cuenta que estamos repitiendo cosas que ya hemos hecho pero ahora las entiendes ahora entiendes que cuando llamas a una función esta normalmente retorna escupa un resultado que lo puedes guardar en una variable y después esa variable la borre alberga contiene ese resultado que puedes usar en el resto de tu programa entonces ahora yo puedo usar esta variable booleana acá y borro esto que escribí antes y listo y el programa estaría casi listo porque la lógica está invertida no sé si te diste cuenta pero acá estoy preguntando si es que es mayor de edad si es que eso es true acá debería decir si eres mayor de edad y si es que esto es false debería decir aún no eres mayor de edad entonces yo voy a simplemente hay dos cosas primero que nada puedo invertir la lógica para que sea correcta y ponerle un negador al principio o dar vuelta a los prints y creo que eso es lo que voy a hacer porque dicen que no es tan elegible programar con negadores así que voy a ponerlo así pero si te gustan los negadores puedes seguir usándolo ya y ahí es nuestro programa hace sentido gente pero te voy a explicar otra cosa esto funciona funciona está todo bien pero normalmente la gente se quiere ahorrar una línea de código solo para guardar el resultado de una función y si es que esta es la única vez que vamos a usar esta variable entonces la gente los que programan normalmente agarran la función y lo ponen directamente acá para que su resultado sea evaluado directamente esta es la forma elegante de hacer de programar gente porque te ahorras una línea de código y un programador puede leer esto y entenderá de inmediato que el resultado lo que escupe esto será evaluado inmediatamente ahí tú puedes reemplazarlo mentalmente puedes decir ah ya es mayor de edad y eso escupe un resultado que inmediatamente se evalúa dentro del if ¿me entiendes? eso lo hemos visto antes espero que te ahora con esto te refuerce eso que puedes cuando llamas a una función esa invocación puede ser reemplazada inmediatamente por el resultado ahora gente el hecho de ejecutar una función se llama llamar una función y de ahora en adelante le llamaré a ese concepto llamar una función y en inglés dice call a function un llamado de función es simplemente usar la función usarla llamarle por el nombre poner paréntesis pasarle un parámetro y hacer que ejecute ejecutemos el programa ¿qué edad tienes? tengo 32 si eres mayor de edad y miren y ese tilde no salió porque seguramente la salida estándar de este IDE no acepta carácteres especiales gente eso fue por ahora esta es la introducción no hemos visto ni la punta del iceberg lo que podemos realizar con funciones con los funciones con estos ladrillos que podemos construir nosotros mismos ya podemos empezar a crear programas más complejos pero primero vamos a profundizar todo lo que tienes que saber sobre funciones una vez que domines las funciones créeme que vas a poder sentirte mucho más cómodo en la programación nos vemos en el siguiente video todo lo que